Aquí en la Ciudad de México, una niña de siete añitos cayó a las vías del metro en la estación Chabacano y su hermano de nueve bajó para ayudarla. Los menores son débiles visuales y fueron rescatados por policías que de inmediato pidieron la interrupción de la corriente eléctrica. Los niños sufrieron golpes por la caída. Afortunadamente no fue necesario llevarlos a un hospital, después los entregaron a sus papás.